Bueno, ya venimos a una delegación de una famosa pastanera, diciendo que dentro del público. Hola chica, parece que me llevamos a un poquito de radio, a un poquito de alfano. Ahí vemos a la pastanera de la Unidad de Registrativa Primera del Público. Oiga, miren como se integra, veo a Erika Puentes. Así es, vamos a aplaudir. A la emocionante institución Unidad Educativa Primero de Agosto del Cantón Mocache. Rígido homenaje, feintesía y honor y su respeto de reverencia a este noble cantón de la provincia de Los Ríos en su vigésimo séptimo aniversario de emancipación política y administrativa. Sus agarrados y escoltas. Carlos Domínguez, vicerectora de Aici Cuello, directora general. Tanja Cuello, inspector. Carlos Norberto Domínguez Santos, director de Ciflavia Cuello García, vicerector. Ellos serán los electores de la paz, prosperidad y progreso de su pueblo. A la vez expresa su respaldo a la vicerectora, la directora general. Magister Tanja Cuello Macías de Domínguez y la señorita economista, Magister. Magister, oiga, Magister. Magister, oiga, Magister. Carlos, oiga. Estamos allá con el personal de Ophelia, son bastante buenas. Sí, por eso que pedimos la disculpa de Ophelia Ciflavia. A todos por la falta de tiempo. Pero tienen un personal docente, poderoso y bien preparado. Lucio me dice que también salieron de estas aulas. Ah, fue alumna de la unidad de educativa preparada de Ophelia. Listo, que tengamos con el aula de Ophelia. Oiga, como la gente se prepara cada día, se forma, entonces, bueno, ¿pensemos qué? Sí creo, pero hoy estamos contentos. La unidad de educativa... Ahí está, vean las bastoneras. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. Hermosas las bastoneras. Soy Siloca, un típamo calle, sí señor. ¡Viva! Bueno, acá esperamos nuestra parte también para observar, ¿no? Acá creo que podemos encontrar Sierra, Rafael Alvarado, Leticia Avella, siete cultural. Y un típico de los que se ha convertido. Y un típico de los que se ha convertido al llamado Sola Añabera. Y un alcalá, no se comparte. Y así, sí. Gracias por ver el video. 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 que hoy arriba es el vigésimo séptimo aniversario de cantonización. Y señores, buenas tardes hermanos mocacheños. Reciban un fraterno abrazo de quienes conformamos el GRAT municipal del Cantón Mocache. Agradecer a las diferentes autoridades que se han dado cita. Padre Julián, gracias a nuestras representantes de la belleza. A todos, a todos y cada uno que el día de hoy nos hemos visto, nos hemos aprestado con civismo, con patriotismo, con cariño, a rendir pleitesía por cumplir nuestro vigésimo séptimo aniversario de cantonización. Gracias a todos y cada uno, a las instituciones educativas, a las asociaciones y a ustedes hermanos mocacheños, porque hemos preparado estas festividades con mucho cariño para que las disfruten de manera sana, pero sobre todo para como fraternizar y celebrar una vez más este realce, este tributo que merece nuestro querido Cantón Mocache. Gracias a ustedes, porque para nosotros son importantes. Así que los esperamos ya mismo en el baile a compartir. Gracias queridos hermanos mocacheños. Este es de ustedes. Sí señor, así de esta manera se enpresa a su pueblo rinquiéndole la rebelión. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.